Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo Five Nights at Sexy. YouTube, por favor, no me cierres el canal. YouTube está súper pesado últimamente con el tema del contenido adecuado para todos los públicos. Contenido, por ejemplo, en mi canal estoy sufriendo algo bastante putada, porque si pones una palabra en el título, que sea, por ejemplo, terror, muerte, asesinato, cualquier cosa que sea así un poco gore o así en plan terrorífico, ya lo consideran no adecuado para todos los públicos y te censuran el vídeo y ya no lo puedes monetizar igual. Cualquier cosa que sea sexual o de este tipo, también. O sea, estamos perdiendo los youtubers un montón de dinero por el tema de la nueva política de family friendly y cada vez va más. Ahora implementaron una nueva medida y es que hay varios tipos de monetización. Antes solo había uno o se monetizaba o no y ahora hay varias. Ahora dependiendo, te dan como un grado o una cosa así. Dependiendo de tu contenido, te ponen una monetización total, que puede poner cualquier tipo de anuncio o te lo ponen monetizado solo parcialmente. Solo ciertos publicitantes que quieren poner anuncios en ese tipo de vídeos para mayores. Pueden ser a lo mejor anuncios de bebidas alcohólicas o de cosas así para mayores de edad. No lo sé. Pero se paga mucho menos y es un problema, la verdad. Espero que YouTube solucione esto porque los que subimos, sobre todo, juegos de terror, estamos jodidos, si no. Y hoy quiero traerles Five Nights at Sexy. Es un juego muy parecido a los de Five Nights at Animes que ya subí hace tiempo, que era así con un tono de cachondeo y tal. Donde los animatrónicos tienen pechos. Vamos a empezar. Noches 1. Y la verdad es que el verano no está dando mucho de sí en cuanto a juegos. Estoy subiendo un vídeo de un día sí y un día no, más o menos. A ver si es un poco más. ¿Vale? Linterna. ¡Oh! Una linterna. Es el escenario de Five Nights at Freddy's 2, pero con un partial free RAM. Podemos dar vuelta. Ah, no. Esto es solo para escondernos, ¿vale? Y las cámaras. ¿Un puto árbol? ¿Por qué iba a haber un árbol en Five Nights at Freddy's? Mmm, vaya, vaya. Los animatrónicos son muy suculentos. Seguramente en el vídeo... Foxy, eres tú. Seguramente en el vídeo le pondré un nombre que no tenga nada que ver con esto. Porque si pongo algo de sexy, si pongo algo de animatrónicos porno o algo así... YouTube va a venir y me va a joder el vídeo. Y no quiero. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora sí les digo. Me da igual la censura, ¿sabes? Me da igual no poder monetizar del todo los vídeos. Me da igual que no aparezca en los buscadores. Espérense, creo que... ¡Oh, mierda! Creo que pasa algo, ¿no? Porque oigo ruido. Me queda muy poca batería. ¿Y si me quedo aquí y se recarga o algo? ¡Oh, mierda! ¿Ok? ¡Oh! No sé si esto se considerará desnudo o algo así. Porque se le ve lo... Pero... Son putos robots. O sea, tampoco debería considerarse como algo erótico. Pero bueno, que YouTube haga lo que quiera. Me da igual. Aunque me censuren, yo voy a seguir trayendo vídeos divertidos al canal. Saben que, por ejemplo, subía los vídeos de... ¿Cómo lo llamábamos la sección? Juegos para... Los mejores juegos para adultos o algo así. Era... No sé exactamente cómo la llamábamos. Pero eran súper divertidos. A ustedes les gustaba un montón. Y a mí también. Me lo pasaba súper bien subiéndolos. Era un juego súper bizarro. Y así subidos de tono. Pero que eran divertidos, ¿sabes? Y me divertía mucho subiéndolos. Pero YouTube, pues, me los desmonetizaban. Me lo ponían como contenido para adultos. Y no me salía... El problema de eso, para mí, no es tanto el dinero. Que no me importa dejar de ganar dinero con ese vídeo. Si es muy divertido y me gusta y atrae visitas y tal. Sino que... Deja de aparecer en los buscadores. Y eso sí es una putada, ¿saben? Dios, ¿por qué en la linterna baja tanto? ¿Qué es esto? ¡Guau! No veo. Vale. Fíjense, fíjense. Oigo un ruido. Yo creo que puede estar aquí. ¿No? No puede ser que tenga tan poca batería. ¿Por qué? ¿Saben? No sé. A lo mejor tengo que controlarlos en las cámaras. No lo sé. Tío, esto es malo, ¿verdad? ¿Me va a matar igual? Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Supongo que cuando oigo el ruido ese... Voy a subir un poco el volumen. Supongo que cuando oigo el ruido ese de... De ventilación tengo que esconderme inmediatamente. Es lo único que se me ocurre. Y a lo mejor... Observar un poco más esto. Pero por ejemplo yo diría... Vale, vamos a intentar... Buscar a... A la especie de Bonnie sensual y estúpida. Porque es la que me está matando todo el rato. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Qué cojones es eso? Vale. Creo que se metió... Oh, mierda. Creo que se metió... ¿Vieron eso, no? Está aquí. Yo puedo estar... Creo que esto se quedó pillado. ¡Fuck! Este juego está muy mal hecho. Son cosas mías. No, tío. No puede ser esto. Entiendo este puto juego. Ahora me mata otra vez. Vale. Por lo menos sabemos. Sabemos. Se supone que esto es una demo, ¿vale? Por cierto, les voy a dejar el link en la descripción. Como hago siempre con todos estos fanmates. Pero, tío. Ah, me queda una batería. ¡Ah! Puede ser. Puede ser... Que esas cosas que brillan dentro del mapa... Sean baterías. Creo que Bonnie. ¿Ven? Está ahí. Quiero que se vaya. Ven, por ejemplo. Creo que se fue, ¿no? Lo que pasa es que no vemos una animación de que se vaya. Sino todo lo contrario. Ahora está más cerca. Este juego está muy bugueado. No me jodas. Fíjense. Una batería aquí. Ahora tengo dos. Not bad. Y ahí está la estúpida y sensual chica. Al menos chica es una chica. Y no me choca tanto verla con pecho. Pero es que Foxy es un tío. Y verlo travestido de esa manera. Me choca un poco, la verdad. Vale. Debería estar mosqueado porque no veo a... ¿A Bonnie? ¿A Bonnie? Yo creo que Bonnie está hiper mega bugueado. Y que no me puede matar a no ser que me meta debajo de la mesa. Da igual lo que le haga incluso en los conductos de ventilación y todo. Pero me interesaría ver el Jumpscare de Foxy. Creo que la que se movió ahora fue chica. Vale. Chica está ahí. Pendiente de mí. Creo que si Foxy vuelve a correr hacia mí. En lugar de intentar pasármelo. Lo que voy a hacer es dejarme matar. Porque quiero ver el Jumpscare. Vale, estoy oyendo algo. Estoy oyendo algo. Creo que puede. O estar aquí alguien. Puede que chica esté aquí. ¿No? Entonces... ¡Ah! Chica estaba ahí. Vale. No lo voy a echar. No lo voy a echar, gente. Quiero ver el Jumpscare. Este juego no tiene puta historia. No tiene nada. Lo bueno es perder. Vale. Ya no está aquí. Qué raro. Debería matarme, ¿no? Se supone que chica ya entró. ¿Y por qué no me mata? Creo que este juego está demasiado bugueado. Ahora me va a matar Foxy. Ahí viene Foxy. Vale. Mocking. Vale. Este juego es muy chorra, muy chorra, muy chorra. Y... Está demasiado bugueado como para intentar pasárselo y que sea justo, ¿saben? No sé. Pasan cosas como... Por ejemplo, se estaba arrastrando alguien hacia mí. Y aún así... ¿Tiene un piercing en el pezón? Claro, es un pirata. Tiene sentido. Bueno, pónganme en los comentarios si quieren ver más juegos así, si se han divertido y si les he hecho gracia este juego extraño de Five Nights at Freddy's. Esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima.